Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 8 Ben y este es un abuelito. Es el día de la abundancia y la multiplicación. Su animal, el armadillo. El 8 nos habla acerca de las infinitas posibilidades que se abren ante nosotros. Y también de cómo es arriba, es abajo. Ben es esta hermosa columna vertebral. Chequemos hoy si nuestras palabras, pensamientos y actos están siendo tan rectos como esta columna. Y también nos habla de este lugar en donde une la parte de abajo de nuestro cuerpo con la parte de arriba. Y al mismo tiempo es lo mismo que pasa uniendo nuestro cielo con nuestra tierra. Y con Kimmy es este hermoso momento de morir. A todas las cosas, pensamientos, a todas las estructuras que no nos hagan estar en esta posición de rectitud, de unión. Hoy, multipliquemos nuestros dones y pongámoslo al servicio de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!